La fiesta, quisiera el día de hoy, tu guío, qué bonita fiesta de nuestra fiesta de Mataida, mi bono honor a tu Mufayanti. ¿Qué quieres decirle al mundo sobre tu experiencia de la fiesta de esta bonita fiesta? Única y la más, la fiesta de un año en el Espíritu de Chocobajo. En el mundo que proviene bien de tu guío. Simplemente, conmigo, es decir, que esta fiesta es una felicidad para el pueblo. Nos hemos gozado de alco, ser, pentina o tigre, cerveza. Mantenemos la fiesta, pero un hermano mañana. Yo quisiera que esta fiesta no deshacudezca. Tratemos de mantener de alguna manera para poder divertirnos así como hoy nos vemos. No quiero más divertirnos. Gracias. El día que hicimos la fiesta no nos escuchamos hablar, que quiere decirnos, dinos algo. Queremos escuchar sus palabras. ¿Qué tiene que decirnos de esta bonita experiencia, de esta bonita fiesta? De su fea, Bartolín Santiago. ¿Qué tiene que decirnos de esta bonita fiesta? No podemos escuchar sus palabras, de esta bonita fiesta? ¿Qué tiene que decirnos de esta bonita fiesta? La colaboración es el día de hoy, por el tratamiento de los hijos que ya se iban perdiendo. ¿Qué ha pasado? La colaboración es el día de hoy. 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 La colaboración es el día de hoy, por el tratamiento de los hijos que ya se iban perdiendo. La colaboración es el día de hoy, por el tratamiento de los hijos que ya se iban perdiendo. La colaboración es el día de hoy. La colaboración es el día de hoy. La colaboración es el día de hoy. ¿Cómo te sientes emocionalmente? 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 Yo le fui a cocinar. ¿Qué? Aquí va a cocinar, roger. Bien, KomML. Bien, Mochecito. Que bonito. El día de hoy era tu día central. ¿Qué tal? Hay gusto. ¡遊戲a! ¡Ja ja ja! Necesito, cuéntenos tu experiencia en esta bonita fiesta. ¿Cómo lo ha pasado? ¿Cómo has vivido el día de hoy? Era tu día central. ¡y felicitaciones! Nos comentan que también había más de 200 cámaras Hudson. ¿Qué sientes de esta bonita experiencia de esta bonita fiesta en su vista de la actualidad? ¿Qué sientes de esta bonita experiencia de esta bonita fiesta en su vista de la actualidad? ¿Qué sientes de esta bonita experiencia de esta bonita fiesta en su vista de la actualidad? ¿Qué sientes de esta bonita experiencia de esta bonita experiencia de esta bonita fiesta en su vista de la actualidad? ¿Qué sientes de esta bonita experiencia de esta bonita experiencia de esta bonita fiesta en su vista de la actualidad? ¿Qué sientes de esta bonita experiencia de esta bonita fiesta en su vista de la actualidad? ¿Qué sientes de esta bonita experiencia de esta bonita fiesta en su vista de la actualidad? ¿Qué sientes de esta bonita experiencia de esta bonita fiesta en su vista de la actualidad? ¿Qué sientes de esta bonita experiencia de esta bonita fiesta en su vista de la actualidad? No pudo haber escapado cualquier cosa, ¿no? Un detalle. Hemos intentado hacerlo. Los contanareos, porque esta fiesta no se da la gracia. Se refiere de besos y tenemos que no fue. Yo, a un marido, estoy agradecido por su familia. Esta fiesta, por lo menos, por lo menos, por lo menos, por lo menos. Amigos, empezamos desde aquí. Y terminamos de parir. Gracias a todos. Nos encontramos en busca de esta misma casa. Y salimos en este cargo. Mi felicidad, José. Felicitarlo a tu papá, a tu mamá, a tus hijas, a tu gringo. Todos estuvieron ayer, ayer, activados. Felicitarlo a tu gran momento. Felicitar a tu linda compañera, que me han llevado de la mejor manera. Y me han hecho muy hermosa esta bonita costura. ¿Me permites conversarte con tu costucha? ¿Cuál es tu sentimiento de haber estado al lado de tu esposo? Ayer, que es muy hermosa esta bonita experiencia. Que es ruicitarlo a tu esposo. Acher, que es un parecer muy hermoso. Acher, que es un parecer muy hermoso. De la mejor manera. De la mejor manera. Acher, que es un parecer muy hermoso. ¿Tú experiencia más difícil de estos días? A ver, es el toro bringo, ¿no? ¿El toro bringo? Pero a mí me cuentan que el día de hoy no has perdido tus cifras, habías perdido tu manta, te habías caído, eso no pasa nada. No te perdí nada, aquí te completa. Mi madre está a mi lado, mi madre está a mi lado. ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien, Kelly! ¡Muy bien, Kelly! ¡Muy bien, Kelly! ¡Muy bien, muy elocuente, Kelly! ¡Qué lindo, María! ¡Muy bien, muy bien! ¡Saludos a la difíciles chingecitas! ¡Yo voy a cantar! ¡Gracias! ¡Que sigo el éxito! ¡Felicitaciones a la conestimista! ¡Muy bien! ¡Gracias por escuchar el Patrón Sorteam! ¡Hemos saldado con el señor Matay, estamos saldados con sus apóstoles! ¡Y son las experiencias que han tenido esta bonita fiesta! ¡Invitamos todavía a algún devoto de Taitashanqui que pueda recibir esta bonita fiesta, lo pueda hacer con fe y devoción para cultivar nuestra costumbre de Taitashanqui. ¡Tenemos todavía hasta el mes de julio y alguna persona, algún devoto pueda decir sí, yo puedo pasar esta fiesta! Y estamos seguros de que el paisano, no es un fin de Taitashanqui y lo vamos allá. ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Atención! ¡Ole! ¡La trompeta de la banda! ¡Atención! Señores devotos de nuestro posto Santiago, en esta bonita noche y en esta misma carrera, quiero anunciarles que ya tenemos ríos del año 2021-2023, que requiere en la persona del señor Víctor Manguelaya, Muñiko y su novia Mercedes, Oroya Matilla. ¡Esas vivas bandas Prioste 22-23! ¡Viva banda! ¡Atención! Ahí están nuestros goos Prioste 2022. ¡Vamos, señores! ¡Vamos, señores! ¡Vamos! ¡Vamos, señores! ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 vamos Anthony salud salud Anthony nos vamos a chimbote y losetas siguen pintando siguen carnavaleando salud 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Esta es la que hay bien tanqueadita. ¡Vamos! ¡Buena Miguel! ¡Buena Miguel! ¡Bien tanqueadito! ¡A la de su linda esposa, Karina! ¡Papá! 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 ¡Adiós, Antonio! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Pedro! ¡Pedito! ¡Pedito Guerra! 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 Y a seguir bailando y basando, ¡salud, salud! Ahí están los familiares, amigas, a seguir disfrutando de la rica y empujada cervecita. Con todos los familiares, amigos, así se baila, así se goza, en la tierra linda de Chocodajos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, José! ¡Vamos! 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 ¡Qué gozo, papá Peña! ¿Y ahora qué dirás, Eli? Ahí está la vueltacita, la vueltacita la vueltacita sensual ¡Vamos! ¡Selly Guerra! ¡Guerra Balvin! ¡Siempre por el poderoso Papá Palias! ¡Vamos! ¡El poderoso Papá Palias! ¡Al escenario! ¡Vamos! ¡Chicas poderosas! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! 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 Gracias, gracias, gracias chicas, gracias, 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 ahí se viene el rico Santiago, cántale, cántale, es como dice, es amor, vamos, a ver, vamos, chicas, una guafiadita, vamos, chicas, una guafiadita, vamos, chicas, una guafiadita, vamos, chicas, vamos, chicas, ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, Pablito de la Cruz! ¡Lúchate, lúchate! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Jubuchen! ¡Gracias!